Segundo reparto de mascarillas casa por casa para llegar a toda la población que se está llevando a cabo durante esta semana. A finales de abril se hizo similar reparto con el objetivo de facilitar estos productos de protección a todos los ciudadanos, mientras se normaliza el suministro de mascarillas a nivel general y el abastecimiento en farmacias y otros establecimientos. En el primer reparto se distribuyeron 9.000 mascarillas y en esta ocasión será una cantidad algo superior. Una parte facilitada por la Diputación de Huelva, otras realizadas por voluntarios del municipio a partir de materiales facilitados por el consistorio y otras adquiridas directamente por el ayuntamiento. De nuevo son trabajadores municipales quienes realizan este reparto de forma voluntaria. Cuatro dinamizadores socioculturales de las aldeas, dos técnicos de juventud, tres trabajadores del Teatro Sierra de Aracena, dos de la Gruta de las Maravillas y cinco profesores del aula de música que se suman en esta ocasión para sustituir a los monitores de deportes ya incorporados al trabajo en las instalaciones deportivas que han abierto esta semana sus puertas. El reparto comenzaba el lunes en las aldeas y se pretende ampliar a lo largo de la semana al casco urbano de Aracena. Los vecinos que vivan en un hábitat diseminado en el campo o alrededores de los núcleos de población tendrán que contactar con el ayuntamiento para solicitar sus mascarillas en el teléfono 637-8176-91.